El campeonato de fútbol que se desarrolla en la comunidad de Santa Rita de Florencia tuvo jornada este pasado fin de semana. Pasamos a conocer los resultados en los dos enfrentamientos que existieron. El cuadro de Pénjamo le ganó 5 goles por 1 a la representación de los veteranos, mientras que H&M empató 3x3 ante San Benito. De esta forma, la clasificación en la tabla de posiciones nos dice que el equipo de Pénjamo es el primer lugar con un total de 19 unidades después de 6 partidos disputados. El cuadro de H&M es segundo con 12 puntos, misma cantidad que tiene el representante de Rivet. Cuarto lugar para San Benito con 11, cerrando Santa Rita con 10 y los veteranos que únicamente tienen 3 puntos. Esto dentro del torneo que se desarrolla en la comunidad de Santa Rita de Florencia y que repasamos el día de hoy.